¿Sabías que en la ciudad se han arreglado y se han construido cerca de 36 parques, lo que se traduce en 78 mil metros cuadrados de pura diversión? Y además de eso, también se han adecuado 55 polideportivas para el disfrute de todos los barranqueños. Y nuestra tarea es cuidarlos. ¿Para qué? Para divertirnos, para recrearnos, para hacer deporte y lo más importante, para atesorar momentos inolvidables. Y es normal que se dañen o se deterioren por el uso. Pero también hay que reconocer que muchas veces son algunas personas las que los dañan. Y sí, muy bonito el parque, pero de nada sirve si tú, si yo y si todos no lo cuidamos. Tan fácil como... Y es que no es solo esta. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete canastas aquí. Por eso la alcaldía creó el Fondo de Espacio Público y Equipamento Público, que garantiza el mantenimiento de todos estos espacios. Cuidar nuestros parques es cuidar del bienestar de todos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina